de la ciudad de México. Sean ustedes muy bienvenidos a un programa más de educación financiera. Recuerden, la educación financiera es para todos y es por siempre. Esta noche, José David y su servidor tenemos un invitado de lujo que nos va a platicar, nos va a compartir su amplia experiencia en tributación internacional para efectos de que las empresas, las familias, los ciudadanos protejan bien su patrimonio cuidando hacer correctamente el pago de sus impuestos, dado que hoy día no hay fronteras para los gobiernos tratándose de la fiscalización. Hoy día vamos a hablar de la ley FATCA de Estados Unidos, vamos a hablar del intercambio México-Estados Unidos de canje de información bancaria y estos temas son de un enorme interés para todas las personas que tienen alguna cuenta bancaria en Estados Unidos, igual para ciudadanos americanos que operan negocios en México, que firman en cuentas bancarias en México, porque los fiscos mexicano y norteamericano prácticamente están trabajando en equipo. Muy buenas noches, va a ser un tema muy interesante, José David. George Maswell, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, George. Amigos televidentes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un programa más de educación financiera. Y como ya lo comentaba el contador Mujica, el día de hoy nos acompaña un expositor y amigo también, George Maxwell, quien es contador público, así como licenciado en Derecho, ambas carreras en San Diego. Dentro de su múltiple experiencia profesional, él es socio de su propia firma, John Maxwell, en San Diego y en la ciudad de San Francisco. También ha escrito una serie de artículos que se han publicado en revistas y en lugares internacionales, tanto en San Diego, en Estados Unidos y así como en Hong Kong. Nuestro invitado del día de hoy tiene múltiple experiencia en los temas de tributación internacional, Estados Unidos, México y Asia, principalmente en el área de la región de China. Entonces, estamos con un experto en materia tributaria internacional a la cual le damos la bienvenida y el día de hoy nos va a platicar precisamente todos estos aspectos, cómo es que los gobiernos están intercambiando información de sus ciudadanos a efecto de que un mexicano que tenga cuentas en el extranjero o un ciudadano americano que tenga cuentas en otro país que no sea Estados Unidos, los bancos de esos gobiernos intercambian la información a efecto de que cualquier persona a nivel mundial deba de pagar o declare los impuestos que deba hacer o que no está reportando. Y todo esto lo hacen a través de los bancos. Ya sabemos que aquí en el sistema tributario mexicano, todos los cuentavientes, la información, el banco está obligado de enviar la información al SAT. Esto mismo que lo vemos local, también sucede a nivel internacional. Entonces, es lo que vamos a estar platicando con nuestro amigo Josh, al cual le damos la bienvenida. Y nos estamos muy contentos porque también sabemos que Josh habla muy bien español. Josh, you talk a lot of Spanish. Pero además, acuérdense que estamos en frontera y en frontera hablamos Spanglish. Así que va a ser un programa muy fronterizo, muy típico de la región Tijuana-San Diego, donde económicamente somos un solo territorio. George, ¿qué es lo que está pasando ahorita alrededor del mundo? Porque los gobiernos están compartiendo información sobre sus ciudadanos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita alrededor del mundo? Porque los gobiernos están intercambiando información de sus ciudadanos para que paguen o que sepan las inversiones que tiene un mexicano en el extranjero o un ciudadano norteamericano en el extranjero. What is happening around the world, Josh? Josh. Unos años antes hoy, mucha gente creía en FACA no está bueno, FACA will end, terminé. Pero todo el mundo tiene un programa muy similar a FACA, CRS. Es que a todos los gobiernos les hace falta dinero, les hace falta recaudación. Sí, es una razón por qué tiene este programa, pero otra razón es por buscar para criminales. Lavado de dinero. Lavado de dinero, terrorism funding, mucha información con el dinero, no simplemente por ingresos. organizaciones terroristas en el mundo que manejan muchos fondos, muchos recursos. Y hay muchas personas que hacen actividades ilícitas y que lavan dinero. Por eso es que el gobierno toma este tipo de medidas legales de intercambiar información con otros gobiernos para ubicar esos dineros. Ok. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo inició el intercambio de información? FACA empezó en 2010. ¿En 2010 inició FACA? Pero en efecto en 2011. Ok. ¿En 2011 es cuando entró en efecto? Sí. Y unos años por los bancos to use the program, but now ahorita todos los bancos en el mundo reporte con FACA. Lo que George nos está platicando es que iniciaron los bancos principalmente en Estados Unidos. The U.S. was the first to use FACA, obviously. FACA es solamente una ley de Estados Unidos. CRS es todo el mundo, pero no Estados Unidos. Vean aquí algo muy importante, como una ley doméstica de Estados Unidos se está aplicando a nivel mundial y la están aplicando a través de los bancos. ¿Qué es lo que están haciendo los bancos? Los bancos están reportando a los americanos con quien tiene un bank account en otro país, a la IRS. Los bancos, nos está diciendo nuestro amigo George que los bancos a nivel mundial están reportando a los ciudadanos americanos que tienen cuentas. O que firman en cuentas bancarias. Que tienen cuentas en el extranjero. Sí, porque si un banco no reporte americanos, entonces they have to pay a penalty of 30% for any payment from the U.S. Esto significa que si los bancos a nivel mundial no reportan la información a Estados Unidos, habría una penalidad del 30% de los fondos que envíen de Estados Unidos hacia el... For any payment. De cualquier pago. De cualquier pago. Entonces, obviamente que cualquier persona o principalmente aquí en México, ciudadanos mexicanos que tengan la... fiscalmente tengan la residencia fiscal en Estados Unidos, podrían ellos ser sujetos de esta ley fábrica. George, pero estas medidas que los gobiernos están adoptando, yo creo que en el fondo es bueno, porque luego muchos gobernantes, muchos empresarios, no declaran bien sus impuestos en el país y lo colocan en compañías consideradas paraísos fiscales, compañías, compañías offshore, hace unos meses supimos el escándalo de Panama Papers, en donde muchas personalidades de todos los ámbitos sociales, pues tenían cuentas en inversiones y la autoridad dice, bueno, ¿y esos dineros cuándo pagaron impuestos? Entonces, esto de la fiscalidad internacional, como que es un tema nuevo en el que todos debemos conocer cómo funciona, cómo opera, porque igual los gobiernos han establecido convenios para evitar la doble tributación. Y yo creo que el ciudadano, la empresa que paga bien sus impuestos, pues no tiene nada de qué preocuparse. No tiene riesgo que se preocupen los que lavan dinero, los que no pagan impuestos en su país, o los que andan en actividades ilícitas, como tú mencionabas, de terrorismo. Es así. Un muy importante cosa es, FACA no es impuestos nuevos por personas. Existe por muchos años. The FBAR, the bank account report, since 1970. So, FACA no es nuevos impuestos por personas. It's collecting the information to enforce laws we have always had. O sea, lo que nos estás diciendo es que la ley FACA viene a complementar lo que desde 1977 ya existía, pero nos viene a apoyar a que ahora sí los bancos a nivel mundial obtengan la información y la envíen a Estados Unidos. Sí, pues tienes razón, porque si tú eres compliant, FACA no es problema. Claro. Las personas que cumplen a nivel mundial no tienen ningún problema. Sí. El problema es solamente con aquellos que no cumplen. Sí. Sí, es una buena cosa de Estados Unidos y IRS. Si tú quieres una corporación o bank account en Cayman Islands o donde tú quieras, no es problema, pero tiene que reportar. Claro. Pero en el caso de la región fronteriza, en caso de Tijuana, es común que muchos ciudadanos tengan cuentas en Estados Unidos, en San Diego. Algunos incluso tienen bienes inmuebles, tienen casa habitación en San Diego, incluso las rentan, generan ingresos. Y muchas veces esos ingresos que tienen en Estados Unidos por rendimiento de intereses, por utilidades de bonos o acciones o por rentas, pagan impuestos en Estados Unidos, pero no lo declaran en México. Ellos tienen un problema fiscal. Por eso, México dice, oye, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dame información de contribuyentes mexicanos que tienen cuentas bancarias allá, en Estados Unidos. Y entonces, el Departamento del Tesoro le dice a los bancos, oye, dame información de residentes en México que tienen inversiones acá. Ellos son los que tendrían problema. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y México es único porque otro país no importa, pero es diferente porque, como dijiste, es la frontera de dos formas. Por ejemplo, el IGA con Singapur o con Hong Kong, no hay información sobre lo que los Estados Unidos dirán Hong Kong o Singapur, pero con México es mucha información, Estados Unidos dile a México. El acuerdo intragubernamental del que nos habla George nos dice que es sumamente importante aquí en México, obviamente porque muchos ciudadanos mexicanos tienen inversiones en Estados Unidos, inversionistas americanos tienen información, tienen inversiones aquí en México. Entonces, amigos televidentes, nos vamos a ir a un corte comercial y es muy importante que estemos muy, muy atentos a estos temas y más porque vivimos en región fronteriza y debemos estar en constante comunicación con profesionales como George para que nos orienten en todos estos temas de tributación internacional. Y que nos platique George como algunas personas que sin ser residentes legales en Estados Unidos, por el hecho de estar cruzando continuamente de shopping o a visitar a los amigos, pudieran llegar a ser contribuyentes fiscales en Estados Unidos vía la figura de presencia sustancial. Así que amigos televidentes, no les cambie porque se va a poner muy interesante el siguiente bloque. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15 incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de ser tu laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. Lourdes, que no se te escape. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones.